...en la presencia de nuestro Dios. Estamos gozosos y contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes honrando y glorificando en nombre de Dios. Vamos a hacer con tres cantos. El primero lleva como título, No se turbe vuestro corazón. Dios hizo al hombre perfecto y había y Sodoma y Gomorra. No se turbe vuestro corazón. Crece en Dios, crece también en Jesús. Él nos dice, yo soy el camino, la vida eterna que prepara nosotros. Somos fieles, con Cristo reidaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si siempre lucharemos, vendremos al amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén.